Música Para todos los jóvenes amantes de las artes marciales les tenemos una excelente noticia porque en el nuevo gimnasio del club Esperanzas del Bío Bío en calle Bilbado de Talcahuano es el escenario de unos entretenidos cursos de defensa personal que se han puesto a disposición todo esto cortesía del Consejo Local de Deportes y Recreación de nuestra ciudad Música Se trata de cursos gratuitos dictados por el instructor Eduardo Parra que están enfocados para chicos de hasta 12 años y que quieran practicar sanamente el deporte del full contact Música Música Mira este taller lo estamos organizando en conjunto el Consejo Local de Deportes con el presidente W Andrade con la idea de motivar un poquito más al deporte lo que es artes marciales ya y estamos haciendo un taller para niños hasta 12 años gratis ya del horario de 17 a 6 de la tarde los lunes, miércoles y viernes bueno la idea de todo esto es como te dije anteriormente es motivar más a la gente ya y ver en una de esas como podemos encontrar un exponente bueno y ya lo un nacional no sé esa es la idea de buscar un buen exponente para la zona Música Música El full contact es un deporte derivado de las artes marciales tradicionales como el taekwondo y el karate mezclado con movimientos de boxeo en el cual se busca el espectáculo puramente deportivo y verificar la efectividad real de las técnicas contra un oponente entrenado con esto la idea es poder ofrecer a los jóvenes de Talcahuano un espacio para poder practicar actividad física y también aprender autocontrol y disciplina a través de las enseñanzas del profesor Parra ¿Hace cuánto que tú estás entrenando esta disciplina? Un año Hace un año ¿Y qué es lo que más te llama la atención de ella? Las patadas y aprender a defenderme Lo que me gusta es cómo se prepara uno para cuando para defenderse cuando alguien le haga daño ¿Cómo iniciaste esta disciplina? Un amigo me presentó el profe y desde ahí que entreno con él ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Que es un deporte y a mí desde chico me gustan los deportes Si estás interesado en participar de este taller gratuito te contamos que el instructor Eduardo Parra se encuentra realizando este taller los lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde en el gimnasio ubicado en calle Bilbao 349 en Talcahuano Te invita el Consejo Local de Deportes y Recreación